15 metros de frente, 7 metros de largo, 2 frentes en contraesquina, superficie de 105 metros cuadrados, con escritura pública. Somos terrenos en venta, quien compra, quien vende, quien renta. Y después de esta introducción, si tú estás en una negociación para comprar una hacienda, un lote, una casa, una propiedad, y estás con esa sensación de la compro o no la compro. Mira, contáctame, nosotros vamos a cualquier parte de la república, me hago pasar como tu hijo y te digo, mira, oh sí papá, te conviene, o bien papá, no te conviene, no la compres. Nos encontramos en la colonia Bongoní, en el municipio de Atlacomulco, Estado de México. En esta oportunidad te presentamos un lote de 105 metros cuadrados, con 2 frentes, que se encuentra a tan solo 2 minutos de la terminal, a tan solo 5 minutos de centros comerciales, a tan solo 5 minutos de servicios de salud, en Atlacomulco, Estado de México. Este lote está a la venta por tan solo 349 mil pesos, ligeramente negociables. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Comparte con tus amigos, familiares y conocidos el link de este video. Importante, si tú compras este lote, nosotros te regalamos el diseño para que construyas. Realmente es muy fácil, solo compra el lote y nosotros te regalamos el diseño de construcción. Importante, si lo deseas, nos encargamos de toda la construcción de inicio a final. ¿De acuerdo? Suscríbete a nuestro canal de YouTube, estamos como Terrenos en Venta. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te lleguen el aviso de las nuevas propiedades que están disponibles. Un saludo para nuestra familia de Terrenos en Venta. Daniel, Andrés, Verónica, Iridian, Valerie, Nahum, Gerardo, Irma y Guadalupe. Nos vemos en un próximo video.